Un cuero dentro del rancho, no me llegas ni comiendo, ni dormiendo, ni borracho. Yo, 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 yo. Yo te voy a extraer a perritas, yo te lo habito yo. Yo, 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 yo. Ah, imagínate que yo me comí un plato de magueti. Ustedes son ricos por redes, y nosotros andamos en Mercedes. Tú quieres compararte loco, pero tú no puedes. Te mando un pa' por pedes, mucho pa'quete, pero debes. No te pases porque te la bebes. No te lleves pa' que no te mueras. Muchas mujeres de los cachifleras. Nosotros somos rabiadas de veras. Mucha calle y tú eres cera. Te detonamos y te llevamos flores y muchas velas. Yo te quiero que tome mami, pero no me hagas dollo. Loco, que aparezca una truquita pa' romper el hoyo. Yo te voy a entregar perrita, yo te doy mi tollo. Loco, que aparezca una truquita pa' romper el hoyo. Loco, que aparezca una truquita pa' romper el hoyo.